Familia, ya casi pasa una semana desde que empezó la Copa KC Así que hoy vamos a ver los decks de mi comunidad que ya han llegado a N de Max Que ya están en la segunda fase Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes de empezar quería agradecer a todo el mundo que ha estado subiendo sus decks Incluso ustedes pueden ir a subir sus decks Yo creo que esta vez sí voy a hacer un segundo video con los demás decks que suban después de este Y por supuesto también agradecer a Kiru y también a todos los mods por el apoyo a la hora de poner todos estos canales disponibles Vale, entonces empezamos por Julio Steven, por cierto saluditos a él Con su deck de Goukis Goukis ya golpeados, ahora con la habilidad del evento principal Gouki La cual le permite tener otros suplex en caso de Como ya está limitado a 3, nada más usamos 1, una carta para revivir también Y una carta del golpe final, creo que se llama, la patadota Vale, y como extra deck tiene lo clásico de Gouki Una copia de cada uno de los bueyes, excepto del de rango 2 Ahí sí tiene 2 copias y algunos otros Staples Blink Vale, nos vamos entonces a Abaddon, nuestro experto en Red Ice Con Red Ice precisamente Parece que tiene 2 versiones, ahorita tenemos la otra Pero según yo todas tienen que tener los 3 Gear Frits 3 copias del metal Y actualmente parece que está usando Kali's prohibido Tal vez para hacer un rico TK O también, por si se enfrenta a los Time Lord, igual puede tenerlos Opciones de fusiones, opciones de exits también Vale, vamos a ver el segundo deck Dice que cambió algunas cartas de magia Entonces, me imagino que estas son las que se podían cambiar Las cartas de magia trampa Y sí, aquí no tiene tantos tifones, ni tantos ciclones del cosmos Pero ahí los tenía de opciones Vale, igual pueden ver lo que cada uno escribe Así se da una idea de qué fue lo que pasó, cómo fue que subió Si hubo algunos cambios o cosas así Vale, luego nos pasamos a Jan Stranger Saluditos al Jan Con su deck de resonadores mechs Con el nuevo soporte ahora del Skylight El Tyrant Y bueno, los mechs que son invocaciones de gratis Ella con eso puede jugar con los sincros, puede jugar un poco con todo lo que tiene Vale, nos pasamos a Eliezer Con su deck de Odais El cual fácilmente spamea monstruos Gracias a la habilidad de Shin Shenhu Y varias cartas para poder buscar Muy bien Pero nos pasamos al Johan Con su deck de sincrones Con la nueva habilidad de el enlace que ilumina el futuro Y el nuevo Quasar Dragon, por supuesto Tríplico de cada una de estas Por cierto, si quieren ver todos los decks nuevos Ya están prácticamente todos en el canal Ahí los pueden checar Y ya explicamos el por qué cada una de estas cartas Digo, más a detalle pues Pero sí, aquí básicamente tiene 9, ¿no? Incluso 11 buscadores Así que sí o sí podría empezar con el Quasar Dragon Es muy difícil que no lo saque Vale, nos pasamos a Romario Con su deck de resonadores puros Con la nueva habilidad, por supuesto Una sola copia de la trampa Porque puede ser buscable Y ahí está el extra deck Él sí usa al Nova Dragon Si no me acuerdo, primero no lo usaba Ya no lo usaba Vale, vale, muy bien Y luego tenemos a Ultimate Juice Creo que es Rose Ultimate Rose Pero bueno, no estoy seguro Así que ahí me dice Rose Si era él o no Vale Está usando el deck de Rose Dragon Por supuesto Ahora que ya no está limitado el Rox Ya vuelven a tener su spam de monstruos Y ahora también tiene nuevos synchros Que son el Tyrant Y también el Synchro 7 del Stardust Que pues le sirve para hacer otros synchros Es como un follow-up Vale Nos pasamos entonces a Singuion Con otro deck de resonadores puros Y aquí pueden ver un montón de opciones En caso de que ya tengan un deck Pueden ver que cambiar, que poner En este caso él tiene dos copias de la carta de trampa Como dijimos es buscable Así que nada más es por si las moscas Y para sacar más rápido la carta de trampa Vale, igual él está usando el Nova Dragon E igual tres elevadores Luego nos pasamos a The Duo Yaret Con su deck de Salamanto Greatos Ahora ya con varias cartas limitadas a dos Pero que incluso no más tiene un solo lince Y ninguna otra carta limitada a dos, eh Vale, vale Obviamente tienen las tres copias de la carta buscadora Y varios monstruos que se pueden invocar de manera especial O para poder buscar Muy bien Vámonos entonces a Serge Guerrero Con su deck de Heroes Ahora con la alianza de héroes que está busteada Ya no tienes que regresar a una carta Para poder sacar tu poli Y por ende con un solo monstruo Te permite hacer jugada Básicamente Entonces por eso es que hay tres Neos Y también dos cartas para sacar al Neos Y obviamente por la super poli buscable Ponen varios monstruos con diferentes atributos Para poderle robar al oponente Luz, Viento, Fuega y Oscuridad Creo que Luz y Oscuridad son los más importantes Porque son los decks que casi siempre más hay Vale, nos pasamos a Sinfonía Con su deck de... Ah, se me fue el nombre de estos güeyes Sterry Knights Vale, nada más dos copias del güey grande Pero tres copias para buscar Una copia de la trampa Una copia de la magia Tres copias del otro buscador Y bueno, más cartas para poder invocarlo Y también poder hacer jugadas con Si es que tiene más de un solo monstruo Jugadas con Exit 4 O Exit 7 En todo caso Muy bien Nos pasamos a David Con su deck de Goukis Igual una copia de cada una de las cartas de tres Tiene un tarro de la avaricia Para poder recuperar un poco de recursos Y aquí está el extra deck Igual un parecido al otro Nada más que este tiene tres copias del rango 2 Enlace 2 Nos pasamos a Noctis Con su deck de héroes elementales No, a ver Llegó al 17 con TGs Así que... Pero como estaba difícil Terminó usando a los héroes Entonces en realidad subió con este Pero de otras maneras Ahí se muestra su deck de los TGs nuevos Con los nuevos Syncros también Y ya tenemos el héroe elemental Que ya habíamos visto antes Para poder subir a ND Max Vale Nos vamos a Pacos Con su deck Otro deck de Goukis No quieren dejar morir a los Goukis Igual una copia de cada una de las cartas Y un poco diferente el extra deck Incluso con un espacio vacío Wow Like a boss Nos vamos a el Coyote Con deck de tierra Muchos bueyes que se pueden tirar a la basura Al cementerio Pues y luego poder hacer jugadas con ellos Y también ahora tiene al Dotscaper Gracias a el 1 1x1 Puedes sacar al Dotscaper Y ya tienes un Link 2 por ejemplo Se revive Y ya tienes Link 3 De a gratis Vale, muy bien Nos pasamos a Annie Con su deck de Red Ice también Este nada más con 20 cartas A diferencia de Abaddon Que tiene más cartitas Pero este tiene la fusión Necros Para poder hacer el Borre Carga Muy bien Julio con su deck de Odais Igual lo estándar Opciones 4 Opciones 7 Y unos cuantos Syncros Para poder usar con la Maguita Nos vamos con Edua Y su deck de Héroes Igual lo mismo Gracias a Alianza Pueden buscar su carta de Super Poli Y poder hacer cualquiera de las fusiones En esta ocasión Tiene más cartas de diferentes atributos Tiene el de tierra Muy bien Creo que los Gowkis son tierra Entonces Si ven Gowkis Si pongan el de tierra Soul Excalibur Con otro deck de Resonadores Los Resonagots Una copia nada más del Velocista Ojo Las nada más puede buscar Una sola vez Y no podrá buscar Si es que lo saca En la mano inicial Vale Y el extra deck Ahí está Este sí nada más Tiene dos copias del Elevador Pero tiene también Dos copias del End Dragon Vale, vale Cerberus Con su deck de Legado Mundial Para hacer esos links Y aparte tiene Constructor de Laberinto Para poder regresar cartas Que no quieran la mano Y luego Si tiene el wey de sacrificio Poderlo invocar Muy bien Nos pasamos a Dartyur Darter Con su deck Con su deck de Odeys también Aquí vemos al Lanza Y también vemos de opciones Al Borrecarga Opciones de fusión Igual es de los Exits Vale Soul Hunter Con su deck De Black Rose También Igual ya hay más opciones Para Synchros Como ya habíamos dicho Le da un muy buen Soporte a este deck Ahora Resil con su deck De Time Lords Haciendo el Time Stall La habilidad De expone La primera carta de Trampa Y ya luego pueden activar La segunda Luego luego Y casi todos Usan tres copias De la tercera Para poder Sacarla en primera mano Y que se pueda activar Luego luego De que se active la segunda Vale Como son varios monstruos De nivel 10 Pone varios Exits 10 Ya con la trampa Vas a poder tener Más de uno Entonces si vas a poder Hacer unos cuantos Exits Vale Este Este es el que no he subido Pero luego se los voy a subir Va Entonces nos pasamos A Eder Con otro deck de Héroes Igual tiene Diferentes opciones De fusiones Para poder robar Con Super Polly Creo que es muy parecido A lo anterior que vimos Luego Rody Con otro deck De Time Lords Un poco más free to play Porque nada más tiene Una sola copia De cada una de las cartas Incluso una copia Nada más del buscador Que es muy bueno Pero bueno Ahí le supo rellenar Con otras cartas De magia Y ahí está el extra deck Igual Exits 10 O Lynx Vale Yoshimitsu Con su deck De Thunder Dragon Rockets Uff Papu La combinación Con el lanzamiento De borre Puedes sacar La carta de campo Fácilmente Podrías hacer Varias invocaciones Y en todo caso Limpiar un poco El campo Para que luego Los Thunder Hagan su trabajo Vale Nos pasamos A Puppet Con su deck De Puppets Precisamente El deck clásico Con varios monstruos Rango 8 Y varios monstruos Rango 4 Y ahora con su link También tienen La carta de trampa De los trenecitos La carta SR Muy buen Otra opción De decks Nos pasamos Al Sabrosin Con su deck De TGS Junto con Paleozoicos Es más como Para sacar Dinosaurios Y poderlos usar Con fin de la supervivencia Digo si es que se va Al cementerio El fin Por eso tiene Las Marelas Para tirarlo Al cementerio Los fin de la supervivencia Y poder usar A sus dinosaurios Muy bien Y obviamente Los sincros nuevos Sincro 8 Nuevo Sincro 12 Nuevo El cual este deck Puede hacer fácilmente Nos pasamos A el bizcocho Con su deck De legado mundial Otra vez Segundo deck De legado mundial Ahí pueden ver Un poco más De copias De otras cartitas Y tiene El lince fogata Para proteger A sus monstruos También busca El campo Pero en realidad No es para usarlo Es más como Para descarte Supongo yo Vale Nos pasamos A night saber Con otro deck Resonadores Igual una sola copia Del velocista Igual tres copias Del elevador En caso de Muchas veces Si es bueno Esa tercera copia Tenemos a Adriano Uchiha Con su deck De rose dragon También Y en esta ocasión No tiene más Sincro No tienen los nuevos Sincro Si no es el viejo Deck Nada más Sin la restricción Del rocks Nos pasamos A huarcho Con deck Sidoso Deck Del castillo El cual Como ya saben Impiden que Los monstruos oponentes Ataquen Bueno Más bien Si pueden atacar Pero les va a hacer Daño de efecto Simplemente hace tiempo Va desterrando cartas Y ya con el Grain Mayu Tendría un chingo De ataque Y bueno Hasta ahí Lo vamos a dejar Porque ya el video Estaba siendo muy largo Ya había grabado Todos los demás Pero Mejor lo dejamos Para el siguiente video Solo espero Que ese otro video No sea también Súper largo Vale De todas maneras Los decks Están ahí Pueden checar Más opciones De decks Si van más abajo Todavía Y si ya han subido A N de Max Y quieren poner Sus decks Links del Discord En la descripción Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar El like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye